9.29 minutos. Estamos aquí en vivo y en directo. Insomnia, mitos y leyendas preparados para todas sus historias. La gente ya empieza a dejar sus audios en L316-5280-00. También me empiezan a compartir sus comentarios y demás en el numeral Insomnia, los 40. Y recuerde que si quiere llamar por teléfono a contar su historia es 326-7616, 326-7616 o 018-915-115. Este programa acaba de Bogotá, para Barranquilla, Medellín, Cali, Villavicencio y cualquier parte de Colombia y del mundo a través de nuestras aplicaciones, a través de la webcam. Ahí es donde estoy saludando yo. El primer audio que quiero compartir es de nuestro amigo Horus, Horus Malat, el hombre que sabe de elfos, duendes, hadas. Él sigue por sus correrías en Europa. Su sueño siempre ha sido encontrar duendes y poderlos documentar de primera mano. Es decir, él siempre ha tenido pruebas, que la casita, que algunas imágenes como borrosas. Pero bueno, hay unas que se ven bien. Pero el caso es que una cosa es que uno lo haga aquí, en la sabana de Bogotá, y otra hacerlo en Europa o en Irlanda. Ese es el sueño del hombre. Cosa que me parece muy interesante, pues todos sabemos que allá en Irlanda es la cuna de los duendes. Entonces, vamos a ver qué dice el gran Horus Malat. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Nuevamente aquí Horus Malat acompañándolos en otra cápsula aquí de los 40. Pues bueno, ya llega la época de Navidad, llega la época bonita, la época decembrina, la época donde todos nos unimos con la familia. Y empiezan a llegar nuevos elementales. Pues bueno, en mis investigaciones justamente, aquí en España y aquí en la parte de Europa, pues me he encontrado que también hay ciertos demonios en la Navidad. Aparte de ser demonios, también son ciertas criaturas terroríficas, que en algunos lugares aquí de Europa la gente le tiene miedo. Pues vamos con el número uno. El primero con el que he estado investigando se llama Krampus. Es uno de los populares más de los demonios navideños. Se cree que esta criatura es de los alpes suizos. Se encarga de castigar a los niños que se portaron mal y ayudar a Santa a su labor. Tiene el cuerpo cubierto de piel, patas de cabra y cuernos. Anuncia su llegada con ruidos de cadenas y lleva una canasta en la que pondrá a los niños malportados. Pues aquí en diciembre, también en Europa, justamente aquí en los alpes suizos, pues bueno, la gente creía en él. Y era para que los niños pequeños o los niños que se portaran mal tuvieran cuidado. El cual también, para la cultura wicca, recordemos que es el cornudo. Es el que ayuda a proteger la naturaleza, pero en este caso los ponían como un poco terrorífico. Pues bueno, hay otra también. La Frau Perchata. Esta bruja es una bruja de folclor alemán. Se cuenta que anda entre los periodos de las calles de Navidad y de Reyes. Busca a los niños malportados. Aunque a ella un poco les gusta como perturbarlos. Pues esta se dice que llena a los niños entre paja y piedra. Pues imagínense que acá, en la mitología, justamente en el folclor alemán, es un poco más drástico. Es un poco más drástico el tema. Y los otros también, que es un poco también sobre los duendes. Pues aquí va. Los hombres de la Navidad. Estos pequeños duendes originarios de Islandia. También conocidos como Hoverladlip. Llevan 13 días, llegan 13 días antes de la Navidad. Y suelen hacer bromas ligeras, como dejar papas podridas en los zapatos de los niños. Que se portaron mal, hasta monstruos que devoran personas. Pero solamente trabajaban con la imaginación de los niños. Pues todos estos han sido seres mitológicos que la gente aquí ha creído. Y que les tenían mucho cuidado y les tenían mucho respeto. También vamos con otros seres elementales que también eran muy movidos. Y este es muy peculiar. Es el gato de Navidad. Es otro de los seres islandeses más populares es este. A quien también se llama Holacorturium. Pero no creas que es un ser gatito normal de la historia. No. Se dice y cuenta la leyenda. Que aquellos que no recibían como regalo alguna prenda de ropa nueva. Será la próxima comida del gato. Se decía que para que las personas tuvieran siempre a sus niños. Bien arreglados, totalmente con decoración navideña. O con cosas nuevas. Daban algo para que este devorador no se lo comiera. Pero bueno, recordemos que esto ha sido como lo negativo de la Navidad. Antes de que comience Navidad también es bueno hablar de esos seres mitológicos. Que aquí justamente en el folclore europeo creen mucho. Pero que también fue historias. Y que fue algo mágico. Y que pueda que suceda. Pero ya no es igual que en otras épocas. Algo importante. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Arroba Horus Malas 22. Y estén muy pendientes. Porque el mes de diciembre vengo con esa activación de este año nuevo. Con los seres elementales. Y lo mejor de todo. Vengo con una investigación maravillosa. En un lugar maravilloso de Europa. Que eso va a ser una sorpresa para que estén pendientes todos. Pues bueno, recuerden. Coger su amor de niños. Esa magia de los niños. Ese sueño que tenemos. Sueñen. Vivan. Vivan todo el tiempo. Sonrían. Que ese niño interior está con ustedes. Excelente lo que dice Horus Malat. Vamos a las historias de los oyentes. Si me va a llamar por teléfono. 326-7616. 326-7616. O 018-915-115. 018-915-115. Esa es línea nacional. Gratuita. Para que llamen desde cualquier parte. Si va a hacerlo vía digital. Pues el numeral es Insomnia a los 40. Y en WhatsApp. Es el 316-512-800. No me importa la duración. Pero que esté bien grabadito. Aléjese de pronto de un ventilador. O de la calle. Para que se le pueda escuchar perfectamente. ¿Qué dice este oyente? Hola, Inchocnia. Buenas noches. ¿Qué tal? Mi nombre es Julián. Mi historia sucedió hace más o menos unos cuatro años atrás. Yo manejo tractomula. Recuerdo que regresaba un viernes de la ciudad de Neiva. Ese día el cargue se retrasó y me despacharon como a las 3, 4 de la tarde tal vez. Si mal no recuerdo. Llegué a Fusagasugá ya sobre las 7, 8 de la noche tal vez. Normalmente cuando uno llega a ese municipio tiene dos opciones. O sube por Silvania. O desvía a subir por el Alto de San Miguel. Lo que pasa es que de noche esa vía por San Miguel es muy, muy sola. Mucha neblina ya llegando al Alto. Yo recuerdo que eran más o menos como las 9 y 30 a la noche. Hay una parte de esa vía que ya a esa hora pues definitivamente el frío es muy fuerte. Y pues como a todo ritmo de tractomula venía muy despacio. Salgo de una curva. Y veo que hay una persona en medio de la neblina que me saca la mano. Pero pues por simple lógica. Y pues uno no se detiene porque pues puede correr riesgo uno y pues el carro. Yo continúo, vuelvo y tomo una curva. Cuando volteo a ver hacia la derecha para fijarme en mi retrovisor derecho. Veo que esta persona está sentada al lado mío. Y me dice, claro y puntual, me dice, qué frío que está haciendo. Yo me quedé pasmado, pero pues en medio de haber quedado en esa situación y del susto, también era consciente que tenía que continuar la marcha. Recuerdo que esa persona se cruzaba de brazos de una manera muy particular porque ponía las manos, cruzaba los brazos, pero ponía sus manos sobre los hombros. Y yo la veía como muy tranquila, como muy relajada. Y yo estaba totalmente pasmado. Y de un momento a otro se empezó a tornar blanco, 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 blanco. Y fue muy curioso. Porque recuerdo que hubo un momento en el que yo seguía conduciendo y en medio de la neblina, ya esa forma blanca se empezó como a confundir con la misma neblina dentro de la cabina de la tractomula. Yo recuerdo que yo llegué un poco más adelante del antiguo peaje que había ahí subiendo a San Miguel. Y me tocó parar. Al principio no podía ni bajarme del susto. Finalmente nunca supe por qué me pasó eso. No sé si fue porque en el momento en que... Bueno, esa persona o ese ente, no sé qué sería. No sé. En el momento en que me sacó la mano, pues yo no paré. Y pues cuando me di cuenta estaba sentada al lado mío. Y posterior a eso yo le tomé mucho miedo a esa vía de noche. Porque la verdad nunca más quise volver a circular por esa vía en las noches. Y pues nada, insomnio. Esa es mi historia para hoy domingo. Excelente sus historias. Repito los métodos de contacto. 3-26-76-16. Si van a llamar por teléfono. 3-26-76-16. 0-1-8-000-9-15-115. También por teléfono. 0-1-8-000-9-15-115. Si no, vía WhatsApp, para que dejen su audio, es 3-16-5-2-8-0-0. Y en el numeral insomnio a los 40, donde ya también aparece mi amigo Losef. También está el señor Beltrán. Ahí está el desconectado. Está Lorena. Está Andreita. Josecito. Hombre, gente que se conecta para participar. Sus historias cortas. Aquí no los vamos a juzgar. Recuerde que cada cual en sus casas determinará si creer o no. Según sus convicciones morales, científicas, religiosas, lo que quiera. Cada uno dirá sí, ¿no? Aquí nosotros no estamos para juzgar. Cada cual lo hace en su casa. Y nosotros simplemente somos un vehículo de la información. Nosotros simplemente estamos para abrir las puertas para esos relatos. Y evidentemente no somos vendedores de verdades absolutas. Gente que se sintoniza desde otras partes de Colombia que no tienen emisoras terrestres 40, como por ejemplo Bucaramanga. Es Harold. Y dice lo siguiente. Hola, insomnia. Desde el mes pasado venía teniendo unas experiencias muy extrañas en la noche. Porque algo me atacaba, entre comillas, me atacaba y me dejaba sin energía al siguiente día. Yo no le puse mucha atención. Pensé que era algo estomacal de la tensión. Y luego me hablaron de los famosos vampiros de energía. Resultó que acabando el mes tuve la sensación de que me mordían. Y era como si también estuviera algo intentando frotarme. Perdía demasiada energía y alguien me sugirió dejar algunos ajos al borde de mi cama. Después de eso, no volvió a suceder. Los vampiros y los vampiros energéticos eran lo mismo. Yo hice como si lo fueran. Saludos. También manda saludos a Mirta L. Que lo está escuchando. Bueno, listo. Harold, somos tu compañía esta noche. Gran historia. Antes de continuar con la siguiente, que ha llegado también al 316-5280-00, decirles que podría, entre comillas, ser lo mismo. Pero hay que diferenciar que un vampiro, el que ustedes conocen, que muerde y demás y que chupa sangre, pues tiene otro tipo de comportamientos a un vampiro energético. Que incluso puede ser alguien del común. Es decir, esas personas que son tóxicas, esas personas que se quejan, que no quieren hacer nada, que son agresivas y que usted como que en el trabajo también siente como esta persona que eso también en teoría podría ser un vampiro energético. Ahora, hay entes que son vampiros energéticos y que sean seres humanos y que también pueden estar robando tu energía. Ahora sí, Marisela nos manda saludos desde Cali y pregunta, Chancho, quisiera saber un poco acerca de la gente sombra. En programas pasados, personas estuvieron comentando que han visto estas sombras. Yo dije, no puedo ser la única loca y también me ha pasado. No mucho, pero me asusto cuando las encuentro de pronto en el patio o en la cocina. Y sí, tienen la silueta de un humano con dos brazos, con dos piernas. No se le ven los ojos. Pensé que era la única y después de escucharte encontré que hay más gente así. Lo que yo le puedo decir a la oyente es que efectivamente hay muchos relatos acerca de la gente sombra. No necesariamente, como tú describes, debe ser alguien que tenga como, exacto, la cabeza, los ojos. Puede ser incluso como sombras difusas sin necesidad de que tengan un cuerpo humano. No sabemos evidentemente por qué aparecen allí. Unos lo atribuyen de pronto a alguien que te está haciendo brujería. Porque la brujería sería como si mandaran un ente, un demonio. En cambio, si alguien murió allí, si es el espectro de otra persona, que tampoco necesitaría tener los brazos y las piernas o la cabeza como un humano, pues serían dos formas de energía y hay incluso sombras que lo que intentarían hacer es de pronto no asustarte, sino lo que quieren de pronto es comunicarse para dejar algún tipo de mensaje, para de pronto determinar que están allí. Y ahí sí, pues, gente como nuestro amigo Bavala o Rafa o incluso Denis Céspedes, gente que tiene conexión con el más allá, muchas veces en este programa han hablado de ello. Y que pues a través de algunas piedras energéticas o la oración y demás, pues estos personajes retoman su camino. Pero sí, como dices tú, muchas personas han llamado aquí a este programa y han relatado de esas famosas gente sombra. O va más allá, no es simplemente la sombra, lo que sería ya un espectro como tal, gente que cuando se despierta en la mitad de la noche, encuentran a los pies de su cama a alguien sentado o alguien que está de pronto en el marco de la puerta. Relatos como esos hay muchos, así que no te preocupes porque no eres la única. Uno último, antes de ir a la música, me escribe Miki desde Bogotá y dice, Hola Insomnia, ¿cómo estás, Chancho? Yo quería relatar un sueño y es que era algo realmente extravagante. Me estaban como atacando varias personas y yo corría y corría y estas personas querían como matarme. Yo no tenía nada de valor, entonces no entendía qué era lo que querían o si yo había hecho algo malo, pero pues no lo sabía. Y justo antes de que estuvieran para matarme, apareció un caballo negro y me rescató. Hasta ahí nada raro, pero una vez que iba caminando por las calles, encontré ese caballo allí parado en una esquina. Se me hizo absolutamente raro porque tú sabes que en la ciudad, aunque sí hay caballos o vacas o cualquier otro tipo de animal, pues me pareció muy raro que fuera muy parecido al del sueño. La única diferencia es que cuando lo miré de reojo para nunca más volverlo a ver, tenía los ojos completamente rojos. Bueno, como les digo, aquí no juzgamos a nadie, así que cada cual cuente sus historias como mejor le parezca. Y aquí estaremos para escucharlos en el 316-5280-00 o a través del numeral Insomnio a los 40. Teléfonos 326-7616 o 018-915-115.